qué tal amigos de zona función bienvenidos a un nuevo vídeo con las tradicionales predicciones en esta ocasión para la jornada número 6 ya fecha 6 del torneo de apertura 2023 ya prácticamente un tercio de torneo esto va de volada está avanzando la temporada rápidamente y ya vamos viendo quién sí quién no hay quién sabe no quién puede competir y quiénes están quedando en el fondo también te invitamos a que participes en las que en la quiniela de zona food deje sus predicciones acaba con los comentarios aquí está apareciendo ya la tablita general actualizada con la fecha número 4 ya está la jornada 5 en el canal si estás viendo esto el lunes de volada y si no has mandado tus pronósticos lanza y te déjalos allá porque recuerda que con tres fechas consecutivas que no dejes pronósticos se borra tu historial así que comenzarías desde cero pero bueno sin más la jornada arranca y este viernes 7 de la noche cancha del estadio cuau temo la franja del puebla recibe a los bravos lácticos a los bravos de ciudad juárez en un partido que vas a poder disfrutar aquí a través de zona fut a partir de las 6 30 de la tarde para que nos acompañes el puebla con eduardo arce no se ve por donde esa desbandada de talento que tuvo los egos los malos manejos le van a pasar factura muy fea la franja del puebla mientras que bravos creo que lo ha hecho bien tuvo un arranque de torneo con rivales difíciles y ha sacado una buena cantidad de puntos se vienen los rivales de las mismas condiciones y creo que cuárez tendría que ganarlo no así que para mí vamos a poner la fichita a los bravos de ciudad cuárez el mismo viernes pero a las 9 de la noche desde la perrera allá en tijuana los solos cuincles reciben al mazatlán fc en un partido que a lo mejor no promete mucho pero que pudiera brindarnos espectáculo no el mazatlán no juega tan mal juega atractivo para la grada tienen hombres interesantes que poco a poco quieren ir agarrando ritmo entonces yo creo que el mazatlán puede meter en aprietos al equipo de tijuana pero con la obligación que tienen los de miguel herrera no puedo coincidir que pierdan voy a poner la fichita al empate a este duelo entre tijuana y mazatlán para el día sábado tres partidos el primero a las 5 de la tarde desde el coloso de la calzada independencia los rojinegros del atlas contra el equipo de los diablos rojos del toluca este partido va en vivo a través de zona food a partir de las 4 15 de la tarde para que nos acompañes ya te la sabe la transmisión acá porque no lleva transmisión de televisión abiertas pago por evento pero gratis con nosotros con la cobertura que tú ya conoces el atlas viene de dar un gran partido en ante la américa en el azteca después de todo esto que aconteció cambio de sede y demás y el américa pues al último metió al atlas atrás pero sigue mostrando buena solidez en la defensa se lesionó santa y hay una infinidad de lesionados en la ofensiva y aún así logró sacar un punto de oro el toluca es un equipo muy similar al américa que te ataca mucho pero se defiende poco creo que la localidad puede pesar gana el atlas en el jalisco a las 7 de la noche desde el estadio azteca las águilas del américa reciben a los panzas verdes de león otra vez regresa león acá la última vez terminó en bronca con un árbitro suspendido y demás pero bueno esperamos que esta vez no sea así este partido va en vivo a través de zona food a partir de las 6 20 de la tarde para que nos acompañes y activos notificaciones el américa está obligado a ganar de los tres partidos que llevan el estadio azteca uno ganado uno perdió un empatado eso no son números para un equipo con la grandeza que tiene el américa y león va escalando paso a pasito posiciones si bien no es el equipo tan espectacular pero tiene las armas para poder hacer frente a las águilas del américa pinta para hacer un partido bravísimo pero creo que américa está urgido por ganar va a ganar el américa el partido que cierra la jornada sabatina es ese mismo sábado a las nueve de la noche en la cancha del estadio corona en el territorio santos modelo santos recibe las chivas rayadas del guadalacara este también van viva a través de zona food a partir de las 8 de la noche para que nos acompañes las chivas las chivas marchan hasta este momento que se graba el vídeo como líder general de la competencia mientras que santos laguna pues bueno no pudo contra el último lugar que la cruz azul sigue mostrando una pésima defensa un poco nivel de la hud y más allá que repeto dijo que veríamos un santos diferente la realidad es que no lo vimos la realidad es que nos quedó a deber y las chivas creo que también tienen su deficiencia pero tienen fortuna y tienen juego en conjunto tienen buenos recambios jóvenes vamos a ponerle que me duela la fichita las chivas gana el guadalajara allá en torrión para el día domingo triple cartelera a través de zona food el primero a las 4 de la tarde ojo 4 de la tarde desde la cancha del estadio victoria los rayos de necaxa reciben al kikiriki reciben a los gallos del querétaro en un partido que va en vivo a través de zona food a partir de las 3 30 de la tarde para que nos acompañes nos lleva transmisión de televisión también pago por evento así que quédate con nosotros dominguito familiar y lo disfrutes a gusto no necaxa en su centenario la verdad que la gente misma de necaxa lo dice es el peor momento en la historia de necax está llegando justamente a la celebración del centenario y mientras que gallos sigue siendo ese equipo aguerrido que le iba ganando al cuadro de pachuca pero lamentablemente después ya no alcanzó y terminó empatando pero ese equipo que muestra garra que tiene cositas interesantes y que acá pues cuando no ganaba logró son juan sus poquitos puntos de visita entonces yo creo que se repite la dosis lo gana el querétaro en aguascalientes a las 6 de la tarde desde la cancha de ciudad universitaria los pumas de la universidad reciben a la u de nuevo león reciben a los tigres de roba dantes y boli en un duelo interesante en un duelo que luce sabroso la temporada pasada nos regalaron un partidazo en el volcán vamos a ver si se repite y en el estadio de ceú nos regalan una gran noche de fútbol en vivo a través de zona food a partir de las 5 15 de la tarde para que nos acompañes el campeón del fútbol mexicano buscará salir avante viene de ganar en aguascalientes golear gustar tal vez es cierto que le falta un poco más de espectacularidad de contundencia tal vez pero ahí va agarrando no la gente quiere que el aines que córdoba también mojen y del lado de pumas se cansaron de fallar contra toluca contra toluca se cansaron de fallar creo que en este partido gana la u de nuevo león ganan los tigres el partido que cierra la jornada dominical es el mismo domingo obviamente a las 8 de la noche desde el gigante de acero allá en guadalupe nuevo león los rachados del monterrey contra la máquina celeste de la cruz azul en nombres suenan partidas o no en nombre suena el partido de la jornada pero en nivel ahí ya no la vamos pensando no cruz azul último lugar de la tabla es cierto que mostró mejoría en el partido contra santos pero no le termina por ajustar por su parte creo yo que el cuadro de rayados en casa no tiene otra más que ganar eh gana la raya gana la pandilla partido en vivo aquí a través de zona fut desde las 7 15 de la noche para que nos acompañes y la jornada se cierra el próximo lunes desde el estadio hidalgo pachuca recibe el atlético de san luis en vivo también a través de zona fut a partir de las 8 y 30 de la noche para que nos acompañes el tuso los tusos del pachuca el equipo pues que más mermado se ve no con muchos jóvenes con refuerzos que no están dando el 100% y un san luis que sorprende un san luis que ahí la lleva ganó en el octavo pero terminó sufriendo tiene también bajas importantes de juego vamos a reforzándola con un empate empate en la cancha del estadio hidalgo ya te la sabes déjanos acá abajo tus proyecciones suscríbete al canal activa notificaciones para que no te pierdas ningún partido en vivo y todavía estás a tiempo si estás viendo el lunes de participar en las predicciones de la jornada 5 para que no pierdas puntos en la tabla general que ya observaste así que nos vamos a escuchamos en un próximo vídeo